Y eso va para todos los paisanos que radican en los Estados Unidos Échale primos, es parte de los amigos Regina Aguilar, de esa parte esperas Tuya, tuya luma, tuya, tuya toco Tuya, tuya luma, tuya, tuya toco Mara lumica, tananoy, yubica, tananoy Mara lumica, tananoy, yubica, tananoy Tanecuadio, cadio, siria, taneci, atacuy, atayuyo Tanecuadio, cadio, siria, taneci, atacuy, atayuyo Mara lumica, tananoy, yubica, tananoy, yubica, tananoy Música 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 Música